Para dar inicio, comenzarán las blancas con un movimiento, luego jugar negras y así sucesivamente. Para eliminar piezas del oponente, deberás pasar por sobre ellas, pero se podrá realizar siempre y cuando el espacio que le sigue esté vacío, si no, ésta se encontrará protegida. También se pueden eliminar varias simultáneamente, siempre y cuando se encuentren espacios entre ellas y sea hacia adelante en diagonal.